ella es mi morena, es mi morena, es mi maniquí de prácticas, es un maniquí que tiene pues como se llama esto, repuestos para poder trabajar, diseño de cejas, técnicas en cejas, micropigmentación en cejas tenemos para ok, a ver, Alexa, silencio ya, ok, listo, mejor bajo el volumen porque aquí después me cancelan el video ok chicas, miren, entonces hablaba de que este maniquí, este maniquí es multifuncional este maniquí látex, sí, este maniquí látex, miren, el alto relieve, muchos lo conocen o tú lo has visto, sí, y de pronto habrás dicho, oye, ese maniquí para qué es, ¿verdad? este maniquí chica le podemos dar un gran uso, no solamente a nivel de diseño de cejas también para micropigmentación en cejas, párpados y labios, bueno, la boquita ya la usé ahora está para colocar otro repuesto también me sirve chicas para practicar extensiones de pestañas, sí coloco de esta manera, aquí coloco pues un parchecito de pestañas y aquí hago mi manipulación y puedo practicar también extensiones de pestañas, sí así que no solamente me va a servir para lo que es el diseño de cejas ¿qué pasó? podría contener música o audio, ya ven, me están bloqueando el video en Facebook Facebook por favor muy bien chicas, vamos a comenzar el mapeo de cejas básicos, sí vamos a ir practicando el mapeo de cejas de menos a más nivel básico, intermedio y después un nivel avanzado, sí muy bien como nivel básico nos vamos a apoyar de la regla paquímetro, sí de la regla paquímetro muchas personas me han felicitado por el video que verdaderamente ha sido, ha tenido bastante recepción, bastantes vistas de la manera de usar la regla paquímetro y los nombres comerciales que tiene este sí, así que para más detalle de cómo usar la regla paquímetro chicas tres vídeos atrás, perdón, tres, cuatro vídeos atrás está el uso adecuado de la regla paquímetro miren lo que voy a hacer ustedes y yo, mis chicas quienes me siguen saben que el mapeo de cejas sí, comenzamos siempre en los lacrimales, verdad yo no soy de pronto aquella persona en la que la medición de las cejas a ver, voy a ponerlo aquí, bien parece que Facebook me está bloqueando aquí la verdad no sé qué está pasando chicas, un momento tengo los tres celulares, tengo las tres vistas miren, bloqueado, miren, la verdad, bronca, miren, bloqueado dice en un momento, a ver aquí parece que este vídeo podía contener de otra persona sí, continúa, vamos a finalizar esto y vamos a volver, vamos a eliminar esto y vamos a volver a ingresar sí, un momento chicas ok, a ver, clase diseño de cejas clase diseño de cejas vamos a practicar ay chicas, un momento por favor ya saben mis chicas, en el canal de YouTube están todas las clases, las transmisiones en vivo ahí pueden ver la clase completa ya tengo ya por ahí se van sumando poco a poco las seguidoras a ver, vamos a hacerlo de nuevo aquí transmisión 3, 2, 1, a ver aquí vamos a hacerlo de nuevo a ver vamos a empujar más acá los celulares creo que ya aquí ya está aquí sí, perfecto creo que ya se aperturó vamos a hacerle un ligero zoom ok, mis chicas del Facebook estamos aquí nuevamente ok, listo miren aquí chicas entonces, para comenzar la clase nosotros comenzamos primero con los lacrimales aquí, los lacrimales entonces vamos a hacer los puntitos referenciales en los lacrimales y ustedes me van a preguntar mis yo puedo hacer esos puntitos referenciales también en el rostro de mi paciente sí chicas sí lo pueden hacer lo bueno es que este lapicero me permite solamente con una simple pasada ya puedo marcar la piel no es necesariamente que yo presione para marcar no chicas yo simplemente hago mis puntitos miren y solita marca eso es lo bueno de los lapiceros en gel hago puntitos ven sobre la piel y marca de inmediato sin tanta presión ven sin tanta presión entonces lo que voy a hacer aquí para comenzar es mis puntos referenciales en los lacrimales sí vamos a diseñar las cejas chicas primero con la regla paquímetro ok miren lo que voy a hacer aquí tomo mi regla paquímetro justamente vamos a trabajar con el cuerpo ok miren lo que voy a hacer aquí coloco de manera recta y voy a hacer una línea ahí ven ya tengo la primera línea miren esta posición por favor presten mucha atención de cómo está apoyado la regla paquímetro en el cabezal ok de esta manera voy a apoyar hacia el otro lado aquí sí ahí está apoyo el punto derechito y una línea recta sí muy bien mis chicas yo sé que muchos de ustedes me ven los videos ahora yo les pregunto qué es lo que sigue cuánto es lo que voy a medir hacia aquí cuál es el bloquecito que voy a medir a continuación a ver chicas pónganme el número ahí yo sé que tengo alumnas ahí también ponme el número nada más cuánto es la cantidad que voy a medir aquí 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 hay un bloquecito ¿verdad? cuánto es la cantidad pónganme el número porque yo sé que tengo alumnas que me ven ahí vamos mis chicas facebook tiktok instagram a ver cuánto es el bloquecito chicas muy bien muy bien 0.5 así es miren voy a medir aquí 0.5 aquí y 0.5 hacia el otro lado se movió la regla ahí está 0.5 aquí ya tengo las líneas miren aquí eso muy bien chicas muy bien atentas mis alumnos ya tengo los puntitos ahí tomo nuevamente el cuerpo del paquímetro sí para seguir proyectando esas líneas estamos haciendo un mapeo de cejas con apoyado de la regla paquímetro sí de pronto tienes la regla y solamente me usas las patitas los piecitos pero aquí podemos usar también otras partes del cuerpo para diseñar las cejas sí muy bien a continuación como habíamos indicado nosotros nuestra paciente nos mira con los ojitos abiertos verdad y aquí yo voy a dibujar sus pupilas o su retina sí voy a dibujar sus pupilas o sus retinas cuál es la siguiente el siguiente paso para seguir midiendo las cejas ok a ver aquí si se ven bien lo que pasa chicas que este tipo de cabezal no es totalmente simétrico no es totalmente derechito o bien formado es un tipo de cabezal asimétrico porque tiene un moldecito más arriba y este más abajo así que cuando ustedes estén diseñando las cejas aquí no crean que lo están haciendo mal porque en clase cuando estamos con mis alumnas y a cada una le doy el cabezal para que puedan diseñar las cejas me dicen mis ¿por qué me sale una ceja más arriba y una más abajo? y yo les indico chicas no se preocupen porque el maniquí es así el maniquí está chueco ustedes están midiendo bien así que continúen miren he dibujado los ojitos y se ve un ojo chueco este moldecito de aquí está de esta manera como que he girado y este está derechito parece que en la misma fábrica ya vienen así todos chuecos ok miren chicas miren presten atención porque este detalle es salvavidas presten atención me preguntan es plumón corazón es un lapicero gel miren que hasta aquí ya lo vengo usando miren vienen por acá y aquí ya está gastando es un lapicero en gel color blanco lo puedes conseguir en librería ¿sí? lapicero gel tomas el lapicero en gel comienzas a pintar la mano te pinta la mano te pinta la mano excelente úsalo para tu diseño de cejas chicas presten atención miren aquí mi paciente me está mirando me está mirando de frente ¿sí? mi paciente me está mirando de frente me está mirando de frente con los ojitos abiertos entonces como habíamos indicado la última vez que esta parte blanca esta partecita blanca que está aquí es un indicativo con una línea totalmente recta para hallar el quiebre de la ceja ¿sí? y esto es en cada rostro ¿sí? esto es en cada rostro entonces la paciente me mira de frente le digo a ver Paquita le voy a decir morena porque yo le digo morena a ella morena por favor ábreme los ojos mira aquí mi tercer ojo mi entrecejo mírame aquí ¿sí? mírame aquí y ella me va a mirar de frente y voy a ver aquí esta partecita blanca del ojo en esta partecita blanca chicas justamente voy a proyectar una línea recta porque justamente en esta partecita blanca es donde se encuentra el quiebre de la ceja ¿sí? así que vamos voy a tomar mi cuerpo del paquímetro la regla la más delgadita el cuerpo más delgadito ¿sí? y vamos a hacer lo siguiente a ver aquí ella me mira de frente y yo voy a hallar la parte media que es aquí voy a colocar aquí la reglita y voy a hacer ahí mi primera línea ya está mi primera línea ¿qué pasó? ¿Santi? ¿Santi? ¡ay! chiquito estabas arriba yo mirando abajo ok ya tengo esta medida y estas medidas que estoy sacando es de acuerdo al rostro de mi paciente ojo 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 el mapeo que estamos enseñando aquí es universal aplicable en cualquier tipo de rostro así es ustedes van a encontrar n n diseños de cómo o n técnicas de cómo diseñar las cejas solamente traten de seguir a una o dos personas para que ustedes puedan copiar esa técnica no se almacenen con una mentora dos mentoras tres mentoras cuatro mentoras cinco mentoras seis siete ocho van como diez mentores y ustedes se van a marear con tanta información y así ustedes no van a tener claro cómo diseñar las cejas así que mi sugerencia es que trates de imitar si imitar el mapeo de cejas o diseño de cejas de mínimo dos mentores si para que puedas avanzar porque si tú te llenas de tantos mentores de tantas cosas de tantas técnicas en la cabeza si de tantas técnicas no vas a poder avanzar si no vas a poder avanzar muy bien entonces vamos aquí ya hallé este puntito que está aquí ahora miren lo que voy a hacer aquí tomo la regla y voy a medir eso que está ahí voy a apuntar aquí y voy a apuntar aquí cuánto es lo que mide me dicen ahí hablo mucho Dios bueno Johanna así son las clases que brindamos aquí cada quien tiene su manera de transmitir el conocimiento aquí yo calculo 2.7 calculo aquí 2.7 y 2.7 llevo hacia el otro lado aquí está debemos tener paciencia para nosotros poder ya milen gracias ya lo dijiste ya ya lo dijiste gracias debemos tener presente que esta medida de aquí si miren chicas lo que he medido aquí duplico al otro lado inmediatamente ok si lo que está aquí duplico hacia el otro lado y entonces tomo el cuerpito si y comienzo aquí eso proyecto la línea miren que me estoy guiando del cuerpito si ok chicas por favor respetemos el chat si respetemos el chat ok de pronto hay personas que comentan pues cosas que de pronto son personas que no tienen paciencia y quieren algo rápido están acostumbradas a ver algo rápido aquí no en este canal no en este canal las cosas pausadamente y con paciencia si con paciencia chicas miren que ya tengo una dos tres líneas de este ojito y tres líneas del otro ojito y miren que me estoy apoyando únicamente con la reglita solamente me estoy apoyando con la reglita si vamos a ver la siguiente miren voy a seguir utilizando el cuerpo si el cuerpo del paquímetro y miren lo que voy a hacer ahora punto referencial en la aleta nasal justamente entre el mordecito miren que estoy pintando aquí se nota en las tres cámaras si se nota miren aquí y miren hacia el otro extremo que voy a apuntar el final del ojo si ya tengo aquí y tengo aquí mi morena se presta para todo que chévere voy a apoyar la regla de esta manera miren aquí y aquí y voy a trazar mi diagonal dime si es la primera vez que estás viendo un mapeo de cejas apoyada en la regla paquímetro ponme sí nada más ponme sí porque siempre veo que enseñan esto pues no sí ta 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 hilo ta 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 hilo si si me pones sí es la primera vez que estoy viendo realmente que no podía creer que puedo usar también el cuerpo si de la regla paquímetro para diseñar cejas verdaderamente muy bien chicas gracias gracias por los comentarios vamos para el otro lado aquí aquí miren si Sammy Moreno se presta para todo miren aquí aleta nasal aquí aquí tomo la reglita aquí la voy a presionar para que no se mueva quiero que me salga bien aquí aquí y aquí voy a ver bien al otro lado porque creo 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 que estaba mal aquí ya ven por estar viendo los comentarios caramba de personas impacientos pero vamos hay público para todo chicas ya tengo estas líneas y yo sé que ustedes pueden hallar estas líneas que he proyectado en el rostro de mi maniquí yo sé que ustedes también lo hacen si quiero que preste esa atención al siguiente detalle porque todas todas vuelan en este detalle siempre lo digo y siempre me preguntan lo mismo miren lo que voy a hacer aquí voy a tomar mi regla paquímetro en 3 centímetros ahí tengo 3 voy a tomar en 3 centímetros si me van a preguntar mis por qué 3 porque pasa chicas que 3 es el alto de las cejas estándar aquí tengo otro maniquí mire final del ojo y así de esta manera si de esta manera así aquí está el final del ojo se puede ver si apenas si por eso que tomé la morena como ejemplo miren final del ojo y de esta manera para hallar el alto de la ceja de mi paciente chicas esto de aquí es relativo relativo en cada rostro si esto que estoy apuntando aquí si gustas tómale foto porque ustedes son expertas tomando foto si esto que está aquí es relativo en cada rostro ok relativo en cada rostro quiere decir que si yo voy a trabajar con 3 centímetros muy bien porque tomo 3 porque pasa que de 10 pacientes 8 tienen este alto de 3 centímetros si aquellas personas que tienen el párpado grande tienen 3 centímetros lo más alto que he medido ha sido 3.5 ok eso es lo más alto para personas que tienen el párpado grande pero hay personas que tienen el ojito encapotado el párpado caído para ellas va desde 2.5 2.5 apúntalo si gustas por ahí apúntalo entonces para personas con párpado encapotado si párpado caído las medidas van de 2.5 el párpado más pequeño que he encontrado es de 2 centímetros si 2 centímetros de alto si muy bien yo voy a trabajar con mi maniquí con una con un alto de 2.5 ahí está 2.5 y miren como voy a voy a colocar aquí final del ojo alineada con esto que está aquí con esta rayita repito final del ojo alineado con esta línea de la siguiente manera miren aquí chicas apunto aquí apunto aquí y trazo mi primera línea la vieron muy bien miren como voy a tomar la regla la coloco de cabeza y busco el otro lado final del ojo aquí y aquí presiono y ahí está ya tengo mi alto de la ceja ustedes me van a preguntar mis pero como yo puedo trabajar ese alto de la ceja en mi paciente ustedes tienen que ver si en su crecimiento de pelito si en el crecimiento del pelito allí ustedes se van a dar cuenta donde colocar el alto pero eso chicas son puntos referenciales cuando ustedes estén midiendo las cejas tomen siempre un lápiz negro o este lápiz blanco en gel si miren de frente a su paciente y coloquen un puntito en sus cejitas si sus pelitos están por aquí ustedes van a mirar atentamente esa cejita ok puntito referencial aquí si otro caso porque también veo esto aquí están los pelitos de las cejas y por acá arriba me ponen el punto no pues ustedes tienen que respetar su propio alto de la paciente aquí ok si el límite repito aquí está la cejita de mi paciente si la cejita de mi paciente yo tengo que evaluar como diseñadora de ceja su alto de la paciente entonces voy a ver detenidamente voy a observar toma mi lapicero o un lápiz negro y voy a hacer un punto referencial a ver aquí 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 vaya un punto referencial y eso es lo que voy a medir ok eso es lo que yo voy a medir desde el final del ojo hasta su alto de la ceja hasta este punto su alto de la ceja si muy bien una vez que ya tengo los altos de las cejas si miren lo que voy a hacer aquí voy a tomar mi regla pacímetro y voy a hacer línea una línea recta en cada uno de ellos una línea recta aquí ahí lo están viendo y una línea recta aquí ahí está miren como tengo una crucecita en cada ojito solamente estoy usando la regla pacímetro me preguntan que medida yo estoy trabajando en mi maniquí con un alto de 2.5 de repente tú también tienes este tipo de cabezal trabaja primero con 2.5 borras todo trabaja con 2.7 borras todo y trabajas con un alto de 3 centímetros esto es para que tú veas las diferentes los diferentes tipos de cejas que vas a encontrar cuando nosotras alteramos el alto de la ceja si esta cruz que ustedes están viendo aquí es el alto de la ceja para este maniquí estoy trabajando con 2.5 si 2.5 muy bien chicas ahora miren lo que voy a hacer a continuación voy a medir 2 centímetros creo que es muy alto si para este maniquí voy a medir 1.5 de caída de la ceja si ahí está voy a apuntar aquí en el final del ojo y en esta diagonal que he proyectado coloco aquí coloco aquí y aquí ahí está 1.5 aquí y hacia el otro lado también 1.5 aquí y aquí aquí está 1.5 vamos a trabajar con una cejita a ver mientras voy borrando por aquí eso es lo bueno que me gusta el lapicero que me permite no ensuciar tanto mi maniquí vamos a trabajar con una cejita si con una medida aquí de 0.7 y aquí de 0.8 inicial entonces como ya tengo esta parte del cuerpo aquí vamos a medir 0.7 0.7 ahí está aquí 0.7 aquí y 0.7 aquí ahí está 0.7 lo que voy a hacer ahora es esta línea recta que ustedes ven aquí si la voy a proyectar hasta aquí ahora la reglita chicas la reglita la voy a tener que colocar derechita para proyectar esa línea recta ok justamente el cabezal se presta porque el cabezal no es tan liso eso aquí me salió ahora vamos para el otro lado ahí está me encanta está saliendo lindo vamos a bajar chicas 0.3 centímetros a ver aquí miren donde estoy apuntando aquí miren donde están mis puntos referenciales ahora aquí y vamos a bajar 0.3 centímetros ahí está 0.3 0.3 ahora sí una vez que ya hice la inclinación vamos a medir 0.8 0.8 aquí y 0.8 aquí ahora sí ya tengo mi diseño de cejas he realizado algunos trazos con la regla paquímetro y ojo los trazos que he realizado son a nivel básico así que mientras vayamos avanzando vamos a ir subiendo vamos a ir subiendo de nivel ok ahora sí qué pasó aquí hoy día justamente se me cruzan por todos lados se me han cruzado vamos a acomodar nuestro maniquí para diseñar aquí tengo el punto 1 este es el punto 4 aquí arriba está el punto número 2 aquí está el punto número 5 y la cola es el punto número 3 vamos a colocar nuestro maniquí de esta manera a ver aquí ok y comenzamos a diseñar comenzamos a diseñar ahí está ahí está miren qué pasó aquí ahí está entonces ya vemos nuestro primer diseñito de cejas vamos para el otro lado vamos para el otro lado si el lapicero no pinta ustedes con la punta pinten una porción de su piel en mano para que el lápiz pueda seguir corriendo ahí está ahí está cuando uno quiere que pinte no pinta a ver se hachore el lapic no quiere pintar qué cólera no sé cuánto tiempo para acabar qué pesado eres aquí no quiere pintar oye pinta 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 listo ahora sí a ver no sé por qué me sale chicas no sé si mi m no sé si mi no sé si mi